Ahí va el primero. A ver cómo toma la curva. Bien, bien, sin problema. Ahí está el primer partidicante. Gracias. Paradas. Toma la curva con un poquito de... A ver, se agacha. A ver, se agacha. Bueno, pues ahí está. Una bici normal. Antónico. Este es el segundo. Ha colocado sin pedales. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Redigo. Te disciplinos que uno chungó. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Me caigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me caigo! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Eh, pero no vas a cantar! Bueno, como tantas cosas, yo creo que este COVID nos hace pasar momentos tristes, de euforia, momentos de dudas y, bueno, de una manera u otra recupera, como siempre se dice últimamente, una cierta normalidad es una noticia buena y como tiene que ser, bueno, pues en esta feliz, en las fiestas, en Navidad, pues la carrera del pavo en Segovia es inevitable, ¿no? Y bueno, por fin este año se ha podido, nos hemos podido reencontrar con ella. Mucha gente en la calle, un poquito menos de corredores, pero un poco de alegría, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, a mí me ha sorprendido, yo esperaba a lo mejor menos gente, porque según me acercaba aquí a la salida, la veía a Segovia muy muertecita, ¿no? Y ha sido llegar aquí y un poco de un revulsivo, un venirte arriba, ¡jo, qué bien! Volvemos a sentir el calor de la gente, ¿no? Y así que muy bien. Hombre, menos participantes, la verdad es que el día tampoco acompaña mucho y con tantas preocupaciones y tantos confinados, pues bueno, casi bastante bien. O sea, ha habido años que ha habido menos de 30 corredores, o sea, que tampoco ha sido tan malo este. Lo que te digo es que cada vez te quedan más atras las marcas. Tu marca ha sido... Tu marca ha sido la peor de hace muchos años, ¿no? Sí, sí, y eso que estaba pensando, digo yo, menos participantes, mejor marca, pero me he confiado. La verdad es que la curva de la Corbuck estaba un poco peligrosa, y ya el año pasado, hace dos años, tuve un susto muy gordo allí, y bueno, no quería arriesgar porque me han dicho que se había caído uno un poquito antes que yo. Digo, bueno, Perico, vamos a celebrar que bastante tenemos con estar aquí hoy en la carrera del pavo de Segovia. ¡Suscríbete al canal!